Muy buen día a todos ustedes chicos y sean bienvenidos el día de hoy En esta ocasión estoy bastante, bastante enfermo de la garganta Estoy gripiento, como sea que ustedes lo llamen Pero tenía ganas de grabar un video Realmente cuando me enfermo, que no es muy seguido Realmente es como cada medio año No me gusta mucho intentar grabar y así porque mi voz es rara Y no me gusta ni siquiera hablar porque no puedo ni siquiera hacerlo muy bien Pero bueno, vamos a hacer esto el día de hoy Estamos en Clash of Clans chicos, bienvenidos a un nuevo episodio El día de hoy, venga, hay un par de cositas bastante interesantes que quiero mostrar Sobre todo el tema del ayuntamiento Estoy por juntar el millón doscientas mil monedas que me piden para poder subir de ayuntamiento a nivel 7 Proceso el cual me va a llevar como una semana, algo así esperar Pero bueno, que más da, ya saben como va este tema del Clash of Clans Así que, bien, otra cosa interesante que también quiero mostrar Va a ser el tema del cuarto constructor Creo que el cuarto constructor lo voy a conseguir en este video Tengo actualmente quinientas veinte gemas Cuesta mil gemas Y bueno, aquí tengo una cajita Y ya tengo un desafío desbloqueado que es de hecho el más El más recomendable para poder conseguir el cuarto constructor Así que ahorita voy a explicar bien ese tema Así que, de primera que nada, vamos a rejuntar todo lo que tengo por acá Vale, vamos a rejuntar todo lo que tengo por acá Para ver si juntamos ya lo que son los dos millones Vamos a ver Ok, perfectamente me va a dar, eh Perfectamente Tengo un millón doscientos treinta y seis mil Y bueno, antes de hacer eso chicos Quiero mostrar lo que es mi aldea Sale, ya terminé de mejorar Prácticamente todo a máximo nivel que me permite el ayuntamiento a nivel seis Obviamente con excepción de los muros A uno los termino Son bastante caros Y es que son muchísimos O sea, son muchísimos muros que hay que mejorar uno por uno Y bueno, lleva bastante tiempo Así que, eh Voy a darle al ayuntamiento Sale, me va a tardar, si no me equivoco Seis días En estos seis días Voy a tratar de juntar, eh Lo que son mis recursos al máximo Sale para que en cuanto al ayuntamiento Ya este nivel siete Pueda comprarme las nuevas cosas Pueda hacer las mejoras principales Y bueno, estar preparados para cuando esta mejora llegue Esta mejora se cumpla Que es dentro de seis días Así que, eh Venga, vamos a ver como va esto chicos Vale, eh Todo de ahí en fuera Está a máximo nivel Con excepción a los muros Ya lo he dicho Sale, tuve que esperarme ahí De a tres días Para cada mina de oro De a tres días Para cada, eh De estas, eh Recolectores de elixir, etc Pero bueno Ya saben como funciona el Clash of Clans Así que bien En cuanto haga la mejora del ayuntamiento Nivel siete Eh, lo que voy a obtener Van a ser Como pueden ver por acá ustedes Eh, creo que esto es un campamento Vamos a tener un cuartel Eh, dos cañones más Una nueva torre de arqueras A cincuenta nuevos muros Una defensa aérea Eh, lo que es un mortero más Eh, aquí vean Cosas nuevas Y aquí se pone súper interesante Yo creo que el Clash of Clans A partir de ayuntamiento siete Ya se considera Ya comienza más bien La parte buena La parte interesante Vean Se me agrega lo que es Eh, una torre de Tesla Creo que se llaman así Se me agrega ya El bárbaro El bárbaro gigante No sé muy bien Cómo se llama Eh, con esta actitud Tenemos por acá Ojo El Elixir Obscuro O sea, ya estoy llegando Al Elixir Oscuro Sale Eh, ahí está el almacén De Elixir Ahí está la mina De Elixir Oscuro Y por acá tenemos El famoso Cuartel de El Cuartel Obscuro O sea Al parecer son para ser otro tipo de tropas La verdad no estoy muy seguro No he tenido la experiencia propia De ver cómo funciona Qué es lo que puedo hacer Pero sí He visto varia gente del clan He visto varios jugadores Varios videos por YouTube Y se pone muy interesante O sea El mundo de Clash of Clans A partir de ayuntamiento siete Se amplía bastante Tiene un panorama mucho más grande A partir de ahora Eh, tenemos por acá dos bombas Eh, de estas normales Tenemos una de estas Como conjuntitos de bombas Y por acá tenemos una Que esta al parecer Creo que es una de las trampas aéreas O algo así No estoy muy seguro Aparece que es nueva Y se me hacen muy similares A unas que ya tenía Bombas en plan antiaéreas Defensas antiaéreas Y bueno chicos Pues es básicamente Lo que voy a obtener nuevo Yo creo que está genial Da un gran salto Da un gran avance Lo que es la aldea A partir de ahora Con tantas cosas nuevas Para Para obviamente defender Atacar y demás Así que chicos Pues sin más Vamos a darle Ayuntamiento Nivel 7 1.200.000 Me he quedado en la ruina Me he quedado Pobre Me quedé con 36.000 de oro Y bueno Pues es que Lo que hay No, ya saben Así que chicos Eh, bien Vamos con la siguiente parte Que quería mostrar en este video El tema Eh, de los constructores Como pueden ver ustedes Acá El cuarto constructor Me cuesta Mil Ah, mil Mil gemas ¿Sale? Saben que solamente se compra con gemas Y bueno Eh, consejo Consejos para el tema De los constructores El tercer constructor Que es obviamente El primero de los extras Es muy sencillo de conseguir O sea, realmente Solo es estar limpiando arbolitos Durante tu primer mes de juego No sé Mes y medio Dos meses Y lo consigues No tardas mucho La verdad No tardas mucho Eh, sacando además Los primeros desafíos Que los desafíos Al inicio son sencillos No te llevan mucho tiempo Son actividades básicas Son actividades Que realmente las haces Eh, porque son necesarias Y aparte de eso Te las recompensan Y bueno Se juntan Eh, hasta cierto punto Algo sencillo Tus primeras 500 gemas Para comprarte el cuarto El cuarto El tercer constructor Perdón Y ahora que ya tenemos Eh, tres Vamos por el cuarto Sale el cuarto extra Y bien Para él El costo aumenta al doble Teniendo un costo total De mil gemas Y bueno Eh, básicamente ¿Qué es lo que yo he estado haciendo? Eh, la verdad Eh, lo que suelo hacer Es dejar que se junten Muchos arbolitos Alrededor de mi aldea Sale Y por ejemplo Como ahora Que ya hay bastantes Suelo ponerme a limpiarlos Todos Así en un ratito Y de verdad Que así Desde que está Más o menos Como lo ven ustedes De sucio A que lo deje totalmente limpio Realmente consigues No sé Entre unas 50 60 gemas Fácilmente De verdad Y esto se llena No sé En dos, tres semanas O sea No tarda mucho en llenarse Y de verdad Son gemas Que poco a poquito Se van acumulando Y son bastante útiles Pero bueno En especial El tema importante Eh, yo junté 520 gemas Únicamente limpiando Arbustitos Y arbolitos Y bueno Ahora que ya estoy En este punto chicos Eh, hay un desafío Que es muy, muy útil Para el cuarto constructor Sale que lo tengo Ya desbloqueado Desde hace bastante tiempo Que se llama Dulce Victoria Y es conseguir Un total de 250 trofeos En batallas multijugador Esto se hace muy sencillo O sea Realmente tienes que tener Unos meses de juego Y poco a poquito Lo vas desbloqueando O sea No es que tengas que estar así A full Y queriendo sacarlo En una semana O sea Poco a poquito Mientras vas progresando En el juego Mientras vas progresando En nuevas cosas Lo vas a conseguir Tarde o temprano Realmente Va a llegar Solito va a llegar Así que chicos Ha llegado mi momento Lo he conseguido Sale mis 1250 trofeos Me va a dar 1000 de experiencia Y 450 gemas Wow Es muchísimo De verdad Y bueno Vamos a reclamarlo Para que vean Como va esto Vale Ahí está Y vean Casi llego a nivel 48 Casi llego a nivel 48 Pero bueno Lo importante son las gemas Ahora tengo 970 Y bien Aquí hace un par de días Me salió la cajita de gemas Sale Estas Realmente no estoy seguro Cada cuanto salen Mínimo salen Cada Más o menos Cada 3 semanas Más o menos Así me han salido a mi A veces que tarda un poquito más A veces un poquito menos Entre 3 semanas Aproximadamente Sale una cajita de gemas En tu aldea Así que recién me ha salido la mía Chicos Saben que esas te dan 25 gemas Con lo cual Pues ya tenemos aseguradas 995 O sea Solamente nos hacen falta 5 gemas Para el cuarto constructor Y bueno Esas 5 gemas Va a ser muy sencillo De conseguir Sale Vamos a comenzar A limpiar mi aldea De verdad Eso es muy recomendable Yo suelo dejar Que se junten los arbolitos O sea Yo suelo dejar Que estén así Miren Bastante llenito Y ya Un día ponerme a quitarlos todos Eso es lo que suelo yo hacer No suelo estar quitando uno Cada vez que sale No sé por qué Pero no suelo hacerlo así Así que venga Vamos a ver Vamos a quitar hasta que nos dé gemas Ojo No todos los arbolitos Dan gemas No todos dan gemas Sale Únicamente dan Uno que otro Así que tienes que dejar Por eso es que dejo juntar muchos Para Para que se me hagan Vean Hay 3 gemitas Ya solo me hacen falta 2 gemas Para juntar las 1000 Venga Venga vamos 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 Por las 1000 gemas Venga Que me salgan 2 Y listo Que me salgan 2 Y está listo esto Venga Uff Perfecto Me salieron 4 Venga chicos 1000 2 gemas Pues nada chicos Sin más Vamos a por el cuarto constructor Que me va a venir perfecto Para cuando tenga ayuntamiento 7 O sea ya voy a tener muchísimo Muchísimo que construir Muchísimos nuevos objetos Muchísimos Nuevas cosas Que le voy a implementar a mi aldea Y de verdad Voy a necesitar Muchas manos Que se pongan a construir En paralelo Y poder levantar El imperio En nivel 7 Así que nada chicos Venga vamos a comprarlo Ya me hacía falta Este 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 cuarto constructor Así que venga Vamos a ver donde lo vamos a colocar Pues de momento Por aquí está bien Realmente para que lo vean Vale vamos a colocarlo aquí A ver como es que va Y vean como me quedo Pobre de gemas chicos Ahí está 2 gemitas Pero ya tengo 4 constructores Oh Yay Que bien Que bien Esto me va a venir muy útil A partir de ahora Así que Nada chicos Pues básicamente Es lo que tenemos Vale Esto es lo que tengo hasta el momento En el tema del Clash of Clans Ya tengo Lo que es La mayoría de cosas Bueno Realmente La mayoría de cosas En máximo nivel A excepción de los muros Estos 6 días Que voy a tener Libres Entre comillas De Clash of Clans Pues No sé Voy a ocuparlas Para tratar de seguir Con los muros A tratar de juntar Vaya Todo el tema del oro Y eso porque voy a necesitar En cuando llegue En un ayuntamiento 7 Comprar las nuevas cosas O sea Comprar todo lo nuevo Que me va a dar Sale Ya vieron ustedes acá Bueno Aquí ya no se ve Pero bueno Voy a tener que juntar Muchísimo Para empezar a levantar Todo a nivel 7 Y ponerme A buen nivel Así que chicos Pues básicamente Es lo que tenemos Sale Quería mostrar Estas dos partes Interesantes Por el tema De las ligas Siempre estoy variando Entre plata 1 Y oro 3 Sale Ahorita estoy por los 1242 trofeos Y créanme Yo casi ni siquiera He atacado Es porque la gente Me ataca Me ataca Como tenía El millón Estaba juntando El millón Doscientos De oro A la gente Se le hacía Muy atractivo Poderme quitar No sé 300 mil De oro De un ataque Y mucha gente Me estuvo invadiendo De hecho Juntar ese Un millón Doscientos Me costó mucho Porque de verdad Se me acababa El escudo Y otra vez Me invadían Y se me acababa El escudo Y otra vez Y otra vez Y me quitaban De a 100 Doscientos mil Algo así Y me costaba eso Estar esperando Más horas Y más horas Y más horas Así que he estado Variando bastante Chicos Entre 1240 Digo entre 1200 Bueno entre 1200 Y 1400 Estoy que bajo Que subo De repente Subo bastante Porque la gente No puede atacarme Al porcentaje necesario Para que les cuente Como victoria La verdad Casi la mayoría De trofeo Son por defensa No suelo ponerme A atacar tanto Sale Juego de manera Más pasiva Sale Y me ha ido Bastante bien Así que chicos Nada pues Cuando tengamos Ayuntamiento 7 Estaré trayéndoles Un videito Vamos a ver Cual va a ser El diseño Que voy a adoptar Para el próximo nivel Y nada Pues yo creo que Hasta aquí voy a dejar El video del día de hoy Era un pequeño resumen De actualización De lo que llevo En Clash of Clans De nueva cuenta Un saludo Para toda la gente De el clan De Galactic Empire Para la gente Que ahí sigue La gente que me ayuda A administrarlo Muchas, muchas, muchísimas Gracias Sale Y nada pues Dejen sus comentarios Dejen sus opiniones Dejen cualquier cosa Que les gustaría Que hiciera Para el próximo video Y nada Yo me despido Un saludo para todos ustedes Y nos vemos el día de mañana Espero que se me quite la gripa Nos vemos después Adiós Chau 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 Chau